Nosotros, como bien decías, el 20 de marzo lanzamos la campaña Aislamiento sin violencia, nosotros ya decíamos por aquel momento que se iba a recrudecer o profundizar las situaciones de violencia por el contexto de aislamiento y por ahí algunos consideraban que no era así, nosotros dijimos si va por acá y armamos la campaña Aislamiento sin violencia que fue poner a disposición un número de WhatsApp de atención inmediata a 24 horas, donde desde cualquier rincón de la provincia, el gobierno de la provincia de Misiones está presente porque se dispara un software donde, aunque marquen equivocado el equipo de asociamiento jurídico, psicológico y técnico de la subsecretaría de la mujer está para responder y disparar el dispositivo que nos permita a nosotros atender la emergencia con calidad de la mayor celeridad posible Parecido a la línea 137 pero por WhatsApp No, yo siempre digo que somos herramientas superadoras Siempre digo que cada herramienta que sume viene a cubrir por ahí aquello que era necesario y que también aborda otros rincones que por ahí no se llegaba, entonces la subsecretaría puso a disposición este número de atención de WhatsApp Luego se replicaron, luego agregaron otros números de WhatsApp pero me gusta siempre decir que el 20 de marzo fuimos los primeros en toda la provincia de Misiones que lanzamos la campaña Aislamiento sin violencia para sumar una herramienta simple pero innovadora en cuanto a la celeridad de trabajo ¿Te acordás del número? 3764-8908-32 Está igual ahí yo les traje para que ustedes vean unos flyers de la campaña Aislamiento sin violencia que ahí la tenés creo en primera plana esa es exactamente donde automáticamente se comunican y nosotros triangulamos el trabajo que eso creo que es muy importante destacar con la policía de la provincia y con la justicia para que esas medidas cautelares muchas veces de restricción pero por sobre todo de exclusión se den en calidad de inminentes y puedo decir que orgullosamente estamos trabajando muy bien con la policía y con la justicia A veces eso es un problema Giselle la justicia emite una orden de restricción de acercamiento pero tampoco puede poner un policía al lado de cada víctima las 24 horas del día Bueno y ahí está el trabajo el redoble de trabajo de apuesta que hicimos nosotros desde la subsecretaría que es que al haber trabajado en la articulación de descentralización de políticas públicas con los municipios creando áreas de especificidad en la prevención de violencia de género ¿Qué significa? Que el ciudadano sea de Colonia Victoria de Puerto Amado o de cualquier otro rincón de la provincia que ya tiene el área creada que ahora te voy a contar que al día de las fechas ya estamos casi diciendo que 29 municipios están trabajando en esto y que ese área que función cumple que la víctima ya sabe que el municipio es presente y se acompaña a la víctima desde ahí para que no desista en ese trayecto en esa decisión que es muy difícil que se acompañe a hacer la denuncia que no sea revictimizada en ese punto que muchas veces habría que profundizar un poquito más en esto y eso lo estamos haciendo, estamos trabajando pero no se agotan en acompañarla hasta ahí y ahí es donde concateno con lo que me decís y es el trabajo de todas las áreas del interior de la provincia que hoy en la práctica demuestran que este tipo de herramientas de trabajo y triangulándola implica el acompañamiento del después donde la víctima no solamente tiene el asesoramiento jurídico, psicológico sino que ante las órdenes de restricción se encargan de que tampoco se sienta sola en esa etapa inminente posterior a la orden así que ahí estamos nosotros presentes que no tengan solamente el documento el papelito me quedo con el papel y quedo el después bueno, ahí está el acompañamiento que estamos haciendo y ese es el salto calidad que vimos ¿Cuáles son las penas, Giselle para aquellos que incumplen esas órdenes de restricción? y bueno, muchas veces yo creo que la sanción esto del fin último que tiene la norma que es sancionar y erradicar muchas veces no se cumple en sus ulteriores finalidades ¿Qué debería ser? ¿Cárcel? Tendrían que estar detenidos así exactamente cuando se viola una orden de restricción que también tiene que ver con esto de que es una doble responsabilidad de la que se lo solicita la que es tutora de esa orden en este caso y aquel que debe cumplirla y también del contralor eficiente de las instituciones que deben como bien dijiste no pueden estar parados al lado pero deben efectuar un contralor tiene que ver con el compromiso y la cercanía real en el ejercicio de esa observancia entonces bueno ahí es donde hoy podemos decir creamos esas áreas que de última somos como veedores asidos de que en la práctica se cumplan En Misiones en algún momento se empezó a utilizar los botones de pánico ¿Existe todavía eso? ¿Está en marcha? Existe esto existen dos tipos de activaciones que a través del WhatsApp o sea del celular con la aplicación y es a través de otros medios cuando no tienen en este caso números telefónicos se le otorga el aparatito que es el botón antipánico hoy por hoy yo creo que también es una herramienta que suma que nos ayuda pero tenemos que darle la mayor celeridad al otorgamiento de esas herramientas y no es menos cierto y esto tengo que decirlo que hemos llegado muchas veces a que se le han otorgado botones antipánico a personas que ya estaban fallecidas entonces que ya era tarde que ya era tarde y cada vez que nos encontramos con situaciones de femicidio hemos intervenido en los que fueron incluso de público notorio en la provincia de Misiones en cuarentena donde nos dimos cuenta que llegábamos tarde de nuevo y ahí nos preguntamos el porqué y tenía que ver con esto con el trabajo de ese eslabón que el municipio o el interior de la provincia le faltaba y también el abordaje con otro grado de sensibilidad y un poquito más humano que necesitaba y bueno demostramos en la práctica de que la herramienta sirve de que el municipio ya no es ni ausente ni connivente y que por sobre todas las cosas no se siente que depende de las grandes urbes para resolverlo inmediato así que nosotros consideramos que por acá va la cosa y sumamos estas herramientas que hoy por hoy nos permiten decir que de haber empezado con 100 a 104 consultas diarias por el 20 de marzo tenemos hoy 3.840 consultas diarias por día sí y estas personas reciben como decís vos asesoramiento jurídico y demás técnico y psicológico derivados obviamente a las institucionalidades que corresponden ¿qué es lo primordial? ¿hacer la denuncia Giselle? siempre denunciar y en esto de que nos estamos capacitando en la órbita de la ley Micaela hace unos poquitos días hubiera cumplido 25 años Micaela y desde la subsecretaría de la mujer y la familia como parte del gobierno de la provincia de Misiones fuimos quienes la recordamos hablamos con el papá de Micaela y hablamos de esto de que se plasme en la cotidianidad más allá de de que nos formemos los que somos funcionarios públicos que le llegan como un denominador de la gente esta herramienta simple que muchas veces es que sepan que estamos ahí que el gobierno por lo pronto está presente ahí este número de whatsapp que lo reitero 3764-89-0832 ¿tomaste nota? te lo digo otra vez 3764-89-0832 ¿es exclusivo para las víctimas o la vecina que escucha que su vecina está sufriendo una golpiza ahora puede también comunicarse? este es el compromiso de todos esto hay que entender que el poder está en el pueblo vecino-vecino vecino así me gustó vecino-vecina para ser inclusivos puede llamar ese número no se olviden que existen también cuando tenemos que acompañar a hacer las denuncias obviamente que acompaña el equipo de la subsecretaría la denuncia por terceros donde muchos le llaman con reserva de identidad pero yo le digo que el compromiso tiene que ser ácido de todos porque rompamos el paradigma del no te metas del que escucho porque muchas veces estás al lado y dices yo veía que pasaba y me contaron nosotros escuchábamos pero cuando llegamos a situaciones donde ya tenemos que ir al amor o a otros lugares sin ir demasiado lejos en los casos el femicidio ocurrido en San Javier hace 4 3, 4 semanas atrás o en Monte Carlo también en Monte Carlo pero me acuerdo que el de San Javier los vecinos decían decían si acá siempre había discusiones golpes y demás exactamente y ahí es donde nosotros le decimos recorremos la provincia estuvimos ayer en Puerto Amado en Colonia Delicia con las restricciones y respetando obviamente los límites pertinentes donde nos necesitan muy presentes y hablamos de eso de que hoy el ciudadano común debe empoderarse de estas herramientas que ponen a disposición los municipios con las áreas específicas en articulación directa con el gobierno provincial a través de la subsecretaría de la mujer empoderense de esa herramienta que sepan que puedo llamar a la dirección o al área específica de cualquier municipio y decir miren tengo conocimiento de que mi vecina le ocurre esto pueden venir a y ahí es donde nosotros desarrollamos estrategias de trabajo y ahí es donde articulamos con las promotoras de género que son ese primer nexo entre las víctimas y las instituciones del Estado y preguntarle a la víctima muchas veces digo preguntarle desde el rol del vecino muchas veces quizás no es demasiado bueno porque la víctima que va a decir si está siendo amenazada va a decir no me vas a meter en más problemas exactamente y va a desistir el vecino de hacer la denuncia preferible que el que consulte sea alguien del gobierno sea la policía por eso están las áreas creadas por eso creamos el área porque pasaba esto que vos decís que es una realidad taxativa el vecino por temor al me meto no me meto al entender que tiene un compromiso social si querés pero no tiene una obligación real de hacerlo donde la víctima como decís bien se encontraba ahí inmersa en esa situación de no poder avanzar en ese pedacito entonces dijimos bueno el área específica acompaña el vecino el común denominador sabe que puede acudir al área comentar el vecino es el disparador nada más el vecino es el que avisa si en el caso del vecino nosotros tenemos comprobado que las mismas víctimas acuden a las áreas y los varones también van que también claro los varones también van porque por ahí hay que también demitificar esto de que los varones no sufren violencia sí sufren también existe un porcentaje de ellos pero las que nos matan son a nosotras y no nos matan en horario administrativo para que las atendamos solamente en horario administrativo por eso el compromiso de nosotros es estar las 24 horas presentes hay distintos motivos por lo que la víctima no avanza con la denuncia uno es el miedo a la represalia sí otro es el temor a a la falta del sustento que muchas veces lo trae el agresor ¿no es cierto? este desde el estado ¿se ha buscado solución a la o un pariativo al menos a la cuestión económica temporalmente al menos hasta que la persona puede por sus propios medios salir adelante? por supuesto el gobierno de la provincia de Misiones entiende como política pública el abordaje de esto y el abordaje debe ser siguiendo la línea conductiva de lo que es una ley como la de protección integral a la mujer debe ser integral rápida y eficaz para su ulterior eficacia hoy el gobierno de la provincia de Misiones a través de la legislatura de la provincia a través de un proyecto de ley que presentó el compañero Quico Yera se habló de esto de centros reinserción laboral para víctimas de violencia de género donde podemos por lo menos disminuir eso que implica o implica en ese primer peldaño algo muy importante que es el tema de la violencia económica que es atravesada y por la que muchas veces las mujeres priorizan el darle de comer a sus hijos ante su integridad física y nosotros tenemos que reguardar el valor de vida integralmente porque esto atraviesa toda la familia entonces el gobierno de la provincia está trabajando en esto es un proyecto que se ha presentado a través de la comisión de género de la cámara de diputados y con lo que nosotros ya venimos articulando trabajo así que de hecho se presenta que el órgano ejecutor va a ser la órbita del ministerio obviamente específicamente a través de la subsecretaría de la mujer y la familia porque tenemos la estructura como para hacerlo entonces es un compromiso que ya lo estamos desandando y hay en distintos lugares de la provincia lo que antes se llamaba era como una especie de albergue y hoy son me dijiste otro nombre casas de empoderamiento nosotros desde la subsecretaría o desde la gestión yo consideré que había que llamarlo espacios de empoderamiento espacios de empoderamiento ¿por qué? porque el primer acto de empoderamiento de la víctima es hacer la denuncia entonces hoy los municipios que están trabajando con nosotros que ya como te expliqué crearon áreas de especificidad pusieron a disposición y eso es el compromiso de venir a agarrarnos de la mano en serio con los compañeros intendentes ¿por qué? porque un espacio de contención en el municipio le implica aparte de la presencia la atención y la integralidad en el abordaje el saber que no los desenraizamos tampoco y no quitamos a la víctima como que fuera la que tiene que salir huyendo siempre huye la víctima cuando puede hacerlo porque muchas se quedaron en el camino entonces el municipio hoy o estos municipios en particular vamos a avanzar porque esto sea para todos los municipios de la provincia tiene su espacio de empoderamiento donde se contiene ante la emergencia se le hace la atención integral y se hace el seguimiento posterior desde la reinserción laboral hasta la triangulación de trabajo por la terminalidad de estudios así que estamos haciendo un trabajo muy amplio en el abordaje con mucho compromiso con mucha sensibilidad y más allá los avatares o las críticas que uno pueda tener uno sabe que viene con la satisfacción del deber cumplido y de que el gobierno de la provincia está cerca ahí en serio Giselle es a ver primero quiero decir esto antes de olvidarme cuando hablamos de violencia lo decía muy bien Giselle no es solamente del hombre hacia la mujer sino muchas veces también de la mujer hacia el hombre pero incluyamos de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres de todo ahí a todas las identidades autopercibidas porque también entendamos que nadie nació violento nosotros construimos nos construyeron un sistema patriarcal donde se formaron hijos violentos hijos, hijas e hijos violentos donde nosotros hoy tenemos una oportunidad histórica de dejar a estas generaciones que vienen esto ayer estábamos en Puerto Mau y los jóvenes fueron uno hoy es el día internacional de la juventud y el empoderamiento del joven con este tipo de herramientas donde sepa que podemos deconstruirnos y repensarnos en las formas de crianza de crianza que tuvimos cada uno va a ser un salto cualitativo para toda la sociedad así que yo considero que tenemos que entender de que nosotros tenemos una responsabilidad y que cuando doy un ejemplo cuando participamos de o intervenimos en situaciones como el caso de femicidio público notorio como el de Monte Carlo y vos ves esos tres niños que se quedaron sin su mamá ahí es donde sabemos que era necesario abordar con este tipo de sensibilidad el trabajo articulado con los municipios porque eso es lo que nos tiene que tocar yo siempre digo otra cosa que más allá de lo funcionaria hablo en primera persona porque yo fui víctima de violencia de género entonces más allá vuelvo a repetir de lo institucional hablo desde lo de esas cicatrices indelebles que nos deja la violencia ¿se borra en algún momento? nunca nunca somos sobrevivientes nosotros yo vengo trabajando hace muchos años en la temática más allá de lo político que soy presidente de un partido político y que gratamente estoy formo parte de este proyecto del proyecto comisionerista pero el compromiso nos atraviesa y tenemos dos opciones o lo transpolamos y nos quedamos con el dolor o nos quedamos con el dolor o lo transpolamos y nos ayudará a otro y bueno hoy generosamente el ingeniero Rovira nos ha dado la oportunidad de hacer esto desde la conducción y el gobernador Oscar R. Aguad también así que hemos presentado un informe de gestión de los primeros seis meses hace poquito que asumí yo pero tenemos mucho compromiso y vamos por acá creo que por acá es la cosa estamos en una en principio no tiene clase social no no pero siempre quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad seguramente están más expuestas y estamos en una provincia donde todavía uno puede ver que siguen algunas costumbres algunas viejas tradiciones de chicas de 16 años o de 15 años yéndose a vivir con hombres de 30 y pico de 40 de 50 años que por supuesto esa diferencia de edad el no haber terminado la escuela muchas veces quedarse embarazadas de jovencitas las pone más en situación todavía de vulnerabilidad ¿es eso algo con la que hay que luchar también? digo en el pensamiento de esas madres de esas abuelas de que eso no es natural que eso no es normal que no a mí no me gusta hablar a mí me gusta decir que lo normal lo normal lo determina el contexto donde uno uno se socializó asiduamente pero me gusta hablar de naturalización o no naturalización y digo que tenemos una sociedad que naturalizó un montón de cosas que tenemos que deconstruir ese tipo de pensamientos y que tenemos que hacer entender acá mujer acá preadolescente adolescente que son sujetos de derecho sujetos o sujetas ayer me dijeron sujetas de derecho son sujetas de derecho mientras no sean sujetes claro viste me dijeron sujetas de derecho ya se dirigieron las chicas cuando estábamos en Delicia porque a partir de conocer que tienen una protección integral esto de hacer más docencia esto de trabajar en lo finito porque pareciera que todo pasa por las grandes urbes y yo me plasmo creo que soy una poseña que voy más por el interior de la provincia yo creo que por ahí la voz del interior de la provincia tiene que escucharse y en este caso considero que si es necesario escuchar un poquitito más o si fuera un poquitito más importante escuchar el empoderamiento que tiene que tener el interior de la provincia con las chicas ahí podríamos trabajar mejor las chicas quieren que ser escuchadas recorremos todos los rincones y tienen eso de necesidad de empoderarse un poco más y por ahí trabajamos esto de deconstruirse tiene que ser también no solo para los jóvenes sino también para los adultos y a qué me refiero Giselle muchas veces esas mujeres víctimas de violencia acuden a su mamá acuden a su abuela y su mamá y su abuela que vienen de otras épocas con otros pensamientos con el pensamiento de el matrimonio y que aguantarlo acomode lugar hasta que dejemos de respirar son las que le dicen bueno pero así fue siempre así va a ser por el bien de la familia por el bien de tus hijos seguí en esa situación y en vez de ayudar a la persona se sigue exponiendo a que le pase algo peor eso es lo que pasa en muchos rincones del interior de la provincia donde es verdad lo que decís vienen forjados en esto una estructura familiar que muchas veces se replica en lo actitudinal pero es ahí donde tenemos que nosotros desde las instituciones del estado desde los medios de comunicación entender que la visibilidad y el llegar hoy que estamos en la etapa de la tecnología donde seguramente existen esos patrones intrínsecos dentro de la familia pero nosotros poder llegarles con el conocimiento la visibilización de que es necesario ese empoderamiento vamos aunque parezca una cosa muy soslayada y simple llegamos a los rincones que tenemos que llegar que eso que estamos haciendo ahora que llegue o ayer fue muy muy importante decir esto una radio local del municipio de Alicia puso en vivo la capacitación que dimos nosotros ayer y todo el pueblo a través de las redes o el conglomerado social a través de las redes y a través de la escucha activa porque eso tiene que ver la escucha activa esto que que de la presencia y el abrazo pero hoy más que nada la escucha activa se replicó de sobremanera entonces ahí está la puerta en eso que no vamos a poder desconstruir en lo intrínseco de lo familiar o sea de la estructura que es subjetiva a lo familiar si lo podemos hacer con el compromiso social de visibilizar nosotros desde los medios de comunicación desde el trabajo asiguo del gobierno con la presencia porque eso es estar necesitamos estar en las oficinas necesitamos estar allá en ese lugarcito donde nos necesitan yo prefiero recorrer la provincia y el conocimiento siempre nos da un poder que no teníamos y acá lo quiero comparar con también la ley de educación sexual la ESI porque cuántos chicos han revelado que eran víctimas de abuso cuando participaron de una clase de ESI y se dieron cuenta que los toque un adulto estaba mal que no era algo normal que no era natural a pesar de que por ahí en la familia lo veían así y terminaron descubriéndose casos de abuso nos pasa lo mismo nosotros siempre decimos hay una parte de los compañeros de este proyecto que se ocupan de capacitación de lo que es ley Micaela que es importante para la órbita de los funcionarios pero nosotros desde la subsecretaría de la mujer nos abocamos al trabajo en territorio de la mano del municipio y llegándole a cada ciudadano ¿para qué? para que en cada capacitación que nosotros damos no vamos a leer la letra vacía o sea la letra de la norma sino que le tratamos de explicar el espíritu con el que se forjó eso y que también viene de lucha un montón de compañeras de años tenemos también que decir que surgen estas apreciaciones que vos decís puede estar una capacitación y los disparadores que nos generan es que terminan siendo un espacio de catarsis también pero de empoderamiento y hasta de denuncia nos han pasado municipio Polonia Polana que hemos estado en Eurandolaria que un hombre terminaba la capacitación mirá lo que te cuento terminaba finalizando casi ya la capacitación luego la refrenda nos dicen hoy yo aprendí que soy que tengo derechos que tengo responsabilidades estoy hablando allá en la colonia donde yo hoy iba a ser macana un varón te estoy diciendo hoy iba a ser macana no sé si conmigo o con mi señora y hoy aprendí que de acá me voy sabiendo de que hay otro hay un un peldaño más al que yo pueda asistir para no hacerlo entonces vos te das cuenta que le dejaste huella que le llegaste con el mensaje y eso es lo que nosotros queremos dejar el mensaje y en las capacitaciones surge esto como surgen situaciones de que mujeres desde 20 años en el trabajo articulado con el área se han animado a hacer la denuncia y después de 20 años de flagelo han logrado en lo que podamos decir de alguna forma un poquito de paz y sus hijos vieron un acto de valentía en esa mamá claro dejo un ejemplo me entendés y ahí lograste transcender y rompiste el paradigma más allá del tiempo que pasó y de sufrimiento dejo un ejemplo para que entonces eso también surge por eso es verdad lo que decís y la última que te hago Giselle estamos hablando reitero con Giselle Dovidenco de la subsecretaría de la mujer y la familia sí la subsecretaría sí ¿cuáles son los rasgos a tener en cuenta de la violencia? ¿cuáles son las características de la violencia que muchas veces por naturalización uno no percibe la víctima no percibe no llega a decir esto está mal o así así comienza algo que después puede terminar en un charco de sangre ahí tenés dentro de esto que te traje ahí están los elementos aquello que está allá mirá ahí tenés en la folletería vas a ver armamos ese primero que tenés ahí tenés ahí un folleto donde nosotros le pusimos un autotest ahí tenés todas las preguntas que podés hacerte porque es práctico es didáctico donde cualquiera de las que te respondan son 20 por ejemplo por poner un número pusimos hablan de que sos atravesado por la violencia lee una por ejemplo la primera la primera la primera te hace sentir inferior tonta o inútil estás atravesado por la violencia psicológica bueno creo que vale el tiempo para leer las 20 total es muy necesario esto porque puede estar ayudando a alguien que lo esté sufriendo te está haciendo maltratar y respondete alguna de esas y vas a ver que sí las otras son te ridiculiza te critica o se burla de tu trabajo tus ideas y creencias religiosas y políticas critica y descalifica a tu familia a tus amigos compañeros de trabajo y vecinos te acosa con mensajes constantemente revisa tu teléfono celular y tus contraseñas te aísla de tu familia amigos y vecinos te controla el dinero la forma de vestir lo que lees y ves en televisión o en internet te ignora se muestra indiferente o deja de hablarte sin explicarte los motivos te cela y te acusa de tener relaciones con otros hombres se enoja te grita te insulta te da órdenes y decide lo que podés o no podés hacer te amenaza con matarte o provocarte daños a vos o a tu familia si lo dejas te amenaza con suicidarse si lo dejas se violenta con tus hijos o con otros familiares te responsabiliza de sus agresiones y minimiza sus acciones las propias del agresor digamos destruye objetos importantes para vos te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas prácticas te impide el uso de métodos anticonceptivos te empuja te pellizca te zamarrea o te golpea se arrepiente y te promete que no lo va a hacer más pensaste alguna vez en dejarlo y no lo hiciste por miedo y bueno después termina diciendo si respondes afirmativamente alguna de estas preguntas estás frente a formas sutiles o explícitas de maltrato de tu pareja que causan sufrimiento psíquico y daños físicos acá yo lo amplio un poco más y puedo pensar también en hijos a padres padres a hijos exactamente es transversal ahí como eso también trabajamos en la campaña del noviazgo no comamos perdices hay un papelito chiquitito atrás de ese creo que está ese no comamos perdices donde el adolescente tiene que detectar ya en el noviazgo claro en el noviazgo situaciones entonces trabajamos integralmente porque esto como dijimos bien es transversal a condición económica psicosocial y bueno eso es el trabajo que venimos haciendo y la campaña obviamente no está sola el teléfono lo digo una vez más para cerrar la nota el número de whatsapp para pedir ayuda asistencia auxilio 3764 890832 es un número de whatsapp 24 horas puede mandar un mensajito un hola simplemente y automáticamente se comunica el equipo de la subsecretaría gracias Giselle yo les agradezco a ustedes infinitamente y que sepan que no están solas en cualquier rincón de la provincia